¡LOR! ¡LOR! No ya estoy bien , tanto, volverse a que sufrir tiempo es un poco de hombro Oh my god esto va a ser épico papus Bueno ya, hablaré bien En el mundo Esto es arte ¡¡APÉCIPO immense!! No entiendo Yo sé Es que sí entendí la referencia Ok, ok, joder Apoyo la emoción de Akari en todo sentido De hecho, vamos a hacer una huelva Ven Naruto-kun, necesitamos que Akari y Menuh Se bañen juntas por propósitos científicos Joder, esto es por la ciencia Perdón, me calmo Akari, ella misma le dijo No lo haría con cualquiera, así que Bueno, Menuh ya se quiere reservar Si se quiere reservar A mí me vale verga Quiero morirme Me encantaría morirme ahora mismo Una hora después No me cuentes tu vida, crack Dos horas después No digas mamadas, Mary Jane El pendejo El pendejo Tremenda troleada Ergiendo dos brazaletes Y bueno, Akari diciendo Me lo va a dar a mí, joder Ya somos pareja No way es para mi coja Que también es bien cute Yo tengo varias novias Dice a Menuh, ¿verdad que sí? No sé, Kun Pero bueno, al final le dio un accesorio Joder, para que Akari recuerde Cuando la estén matando De que Menuh le dio un accesorio Ay, el amor Oh shit, here we go again Oh shit, here we go again Eh, otro chipeo, joder Otro chipeo, yo la chipeo, joder ¿Quién no la chipea, joder? Prácticamente ya se van encontrando dos veces Y yo creo que la princesa La princesa sí tiene Desde el principio le dijo Uf, que bien te ves con tu uniforme arreglado Y ahorita le dice Ah, sí, dime princesita Oh rayos Le gusto a la loca Ese chipeo no está en mi cabeza Ese chipeo es verdad Ya le puedo formular palabras Ese chipeo es verdad Momo por la princesita, joder Yo me imagino los rule 30 Yo no crees que te vale verga Bueno, vimos por qué Momo quiere a Menno De seguro Menno luego de que Flair le enseñara a hacer todas sus cosas de asesina Ya tenía como un sentido de cómo actuar con las personas Y hizo que Momo pasara un buen tiempo Aunque no quería otra vivir Así que bueno, por eso es que Momo le gusta a Menno Pero eso no significa que no te puede separar con la princesita Okama Inaku Honno, utzai Delicatio te mono ga nai des ka ne, ohhime chama wa Mientra stente Daiseido no chikani Kona gisikijou ga Algo anda me ¿No te vayas? ¿No te vayas? ¿No te vayas? ¿No te vayas? Kakaroto Kakaroto, por favor Ven y sana mi dolor Noooo ¡Gol! T- Me... 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 Akari T- Hímitz no... Kishiki... K... Tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar T- 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 Y bueno, al parecer el ritual fue una mentira, joder. Supongo que menos aceptaba que mataran a Kari, pero no acepta que maten a Kari y que la maten a ella también. Bueno, quién no haría eso, ¿verdad? Pero bueno, si fuera solamente matar a Kari, no entiendo por qué menos estuviera enojada. Pero bueno, si la quieren utilizar a ella también, la viejita, entonces... Ay, sí, ¿verdad? Si es peligro de tu vida también, pues, ni modo. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Saben qué es lo que creo que va a pasar? ¡La princesita de Bobo Bang y yo cuento seguro! Y bueno, hasta aquí llega esta reacción de Shoukei y Jojo no Binden Road. Ya ni puedo mencionar las palabras. No olviden darle like, comentar y suscribirse para más videos. Ah, creo que hay un saludo. Un saludo para Cindy Gómez que me pidió saludo en el video anterior de Shamiko y Momo, joder. Y ya saben, este es su canal de Yuri y de anime y demás. Y si quieren también de gente... Digo, nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!